El señor con la roca negra El señor se llama Come on man, give me a little beatbox Let's go La barro El señor can get a go On the mix Abajo el señor Marcus Aurelius Guillermo El tercero La guitarra Desde Queen Nueva York El señor Se llama Agente El señor Y no es forever Desde la del Bronx Nueva York El señor de las portanas Desde la del Bronx Victor Victor Lucero And please on the saxophone Some people like to call it Disco David I like to call it What do I call it? I like to call it Un hueco en el cementerio mas lejano David Hilliard That's right And while somebody say why And Glenn may say why not He also says No es sueno la vida Alerta, alerta, alerta When boy You know it It's I'd You appreciate it I've Ele squats You shop Your Open I Talk You You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!